Ante la buena respuesta del agente de Guadalupe en la feria regional, asegura el alcalde Rafael Flores Mendoza que hasta el momento hay saldo blanco por el resguardo de las corporaciones de seguridad, ya que el apoyo del ejército mexicano y las corporaciones estatales son de gran ayuda. Además afirmó que la inversión para esta feria es menor a la del año anterior y se espera reunirlo a portado. Ya lo tenemos, de hecho desde que inició la feria y especialmente el día de hoy lo tenemos este operativo y además está participando la policía metropolitana y el ejército mexicano también, el general comandante de la onceava zona militar nos hizo también el favor de apoyarnos para redoblar los patrullajes y también quiero señalar con mucha satisfacción que vemos saldo blanco, ha habido algunas detenciones pero pues han sido por faltas administrativas menores. La totalidad, ahorita tenemos a los 230 elementos que participan en la corporación municipal y también tenemos incorporados elementos de la metropolitana y bueno del ejército no sé cuántos elementos están participando pero nos está ayudando con el patrullaje, tenemos más de 10 patrullas del ejército también colaborando con nosotros. Pues en la calidad estamos invirtiendo pues casi poco menos de la mitad de lo que invirtimos el año pasado pero no obstante pues la gente sigue disfrutando su feria y la calidad pues no ha bajado. En total van a ser aproximadamente 3 millones de pesos pero hay que recordar que tenemos el patrocinio del gobierno del estado que ya nos ha entregado más de un millón de pesos también de algunas empresas cerveceras, de las refresqueras, también está la venta de los espacios públicos pues de los lugares, la renta que se da los juegos mecánicos verdad y también el ingreso que se obtiene por la venta de cerveza. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.